Aquí tengo unas muestras de cromato sódico, molibrato sódico y bolframato sódico disueltas en agua. Vamos a ver la diferencia que hay entre el elemento de cabeza y los demás. Voy a añadir un poco de ácido clorhídrico a la disolución del cromato. Como puede apreciarse, se transforma en algo rojizo, que es el dicromato. Ahora añado similar cantidad de ácido clorhídrico al molibrato sódico y vemos que aquí no aparece nada, no se ve nada. Es decir, sí que se forman efectivamente polimolibratos, pero no cambia el color, siguen siendo incoloros. Es decir, que se forman polimolibratos porque sabemos por otro camino que se forman, porque aquí no vemos nada. Y me voy con el bolframio a hacer la misma operación. Vamos a ver el bolframio, ¿qué es lo que dice? Fijaros, el bolframio lo que dice es que yo prefiero precipitar. Aquí lo que hace es precipitar el ácido bolfrámico. Vamos, prácticamente por completo. Así pues, las diferencias entre los tres frente al ácido clorhídrico son bien marcadas. Ahora voy a añadirles peróxido de hidrógeno a ver si se ve algo. Estamos en el caso del dicromato en medio ácido, añado peróxido de hidrógeno y de inmediato, bueno, bueno, bueno. La formación de oxígeno es evidente, la de colores intermedios también y el final del color verde del cloruro de cromo 3 está bastante claro, el isómero verde. Voy con el molibdeno a ver si dice algo o nada. Bueno, el molibdeno, fijaros lo que dice, dice que cambia el color, realmente sigue siendo molibdeno 6, o sea, no es una reacción redosa en el sentido de que se haya reducido el molibdeno 6 a un estado de oxígeno inferior. Se han formado un peroxocomplejo de molibdeno, hay muchos peroxocomplejos, algunos muy interesantes, de molibdeno 6, y que son buenos catalizadores, sobre todo en reacciones de oxidación de olefinas, pero bueno, es otra historia. Y vamos a ver el bolframio, si dice algo o no dice nada, el ácido bolframico. El ácido bolframico parece que no quiere decir nada, pero vamos a hacer una cosa con él, que va a ser calentarlo. No ha hecho falta calentarlo prácticamente nada, para ver que rápidamente se ha disuelto por completo el ácido bolframico, es decir, se ha formado un peroxocomplejo de bolframio 6 que es soluble. Y lo sabemos, pero no porque veamos nada, porque en este caso no vemos ni siquiera colores amarillos, ni mucho menos. O sea que diferencias apreciables sí que hay con reactivos comunes entre cromo, molibdeno y bolframio. El único que se reduce rápidamente y fácilmente es el cromo, hemos visto cómo oxidaba algo oxigenado de forma inmediata. Para terminar voy a echar un poco de vitamina C a los tubos que contienen los peroxocomplejos de molibdeno y bolframio. Se supone que primero reducirán al peróxido de hidrógeno, pero veremos si la reducción luego va más allá o no. Vamos a ver si podemos ver algo. De momento no vemos nada. Bueno, algo quizás sí, pero poco. Un poco más de vitamina C, porque aquí parece que algo sí que se ve. Cambio de color ciertamente. Se está viendo, ¿eh? Fijaos la diferencia entre molibdeno y bolframio. En el caso del molibdeno, la vitamina C ha conseguido transformarlo en azul de molibdeno. Ese estado de oxidación intermedio entre el 5 y el 6 tan característico. Sin embargo, en el caso del bolframio en estas condiciones, lo que parece haber ocurrido es que se ha reducido el peroxido de hidrógeno añadido, o sea, se ha transformado el peroxocomplejo que se había formado otra vez en ácido molibdico. Y aquí tenemos el precipitado similar al del ácido molibdico que hemos visto antes. Aunque también empieza lentamente a producirse la reducción y creo que al final esto acabará siendo, vamos, o transformándose en un azul de bolframio similar al azul de molibdeno.